¿QUÉ CREÉ? ¿QUÉ CREÉ? ¡QUÉ CREÉ! AHORA SÍ. PARA LA CALE. AHORA SÍ. AHORA SÍ. ANTES IRME A LA CALLE Y TÚ A LAS ENTREVISTAS Y QUÉN SABE A DONDE Y TÚ A LA... A TU CASA. ¿A TU CASA? QUIERO DECIRLES QUE... A TU BAMILIA. GRACIAS A TODA LA PRODUCCIÓN DE REYNALDO. GRACIAS A TODOS Ustedes. ¡NOS AMAMOS! ¡NOS AMAMOS! GRACIAS. 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 VAMOS A EXLAÑAR MUCHO Y TAMBIÉN GRACIAS, POR SUPUESTO, ANDRÉS PALACIOS QUE PRÓXIMAMENTE, PRÓXIMAMENTE... PRÓXIMAMENTE, TENÍAS QUE SER TÚ. ABRACÉMONOS SOLOS. ¡NOS AMAMOS! TENÍAS QUE SER TÚ. ¡POR UNIVISIÓN! ¡NOS AMAMOS!